Hola a todos, soy Ibarri de Norcustom y estoy en Zona 47. El primer review que vamos a hacer de toda la tienda de Zona 47 va a ser el 0. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ha sido la réplica con más likes, con más veces compartida de todo el canal y con más comentarios. En este caso, aquí lo tenéis en la mano ahora mismo, es muy muy guapo, que sepáis si el peso está genial. Y bueno, en la parte de atrás, aquí en la pared, veis otro tipo de 0. Os voy a explicar un poquito de qué va, qué consiste el 0, qué es lo que lleva, qué es lo que tiene, todas esas dudas que soléis tener en la fanpage. En la fanpage habéis preguntado todos qué es lo que tiene, qué dónde lo podemos conseguir, qué dónde lo podemos comprar, etc. Entonces bueno, vamos a explicar qué es realmente el 0. Zona 47 en este caso, más bien, estaban buscando un modelo de una réplica que fuese totalmente funcional y buscarle la puntilla a cualquier tipo de modelo, para buscar que sea algo funcional en cualquier tipo de campo y para cualquier tipo de persona. Vale, en este caso, vamos a empezar hablando mismamente de los guardamanos, ¿vale? Buscar un guardamanos que fuese, aparte de cómodo, que le podamos poner cualquier tipo de batería. Vamos a abrirle. Ahí está. Como tenemos muchísima apertura, mucho hueco, vamos a poderle poner la batería que queramos. Por otro lado, este tipo de guardamanos lleva un RIS elevado, ¿vale? Este RIS elevado lo que nos va a valer es para la gente que lleva, sobre todo morrera, o la gente que lleva máscara, ¿vale? Para la hora de apuntar con ella, que al tener esta elevación, pues nosotros no tengamos que bajar tanto la cara o a la hora de apoyar que no sea tan cómodo. Luego llegamos a la zona de la culata. Evidentemente, este tipo de culata nos gusta por la estética y luego exactamente por lo mismo que el RIS. Si nosotros llevamos este tipo de culata, vamos a poder trabajar igual desde aquí abajo y no nos va a pegar en ningún momento la cara ni la protección o el casco tipo el J-Design que llevo yo, ¿no? En este caso, yo bajo aquí abajo y voy a poder apuntar perfectamente con ello. Por otro lado, como la culata se vende completamente, aquí en Barcelona hay mucho CQB, entonces a la hora de apuntar en cualquier sitio nosotros vamos a poder, mismamente en esta misma posición, disparar por alguna ventana, huecos, etc. Entonces, ahí queda explicada el por qué este tipo de culata y por qué este tipo de guardamanos con el de RIS. Bueno, por otro lado, nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a ver la zona del botón de extracción del cargador, ¿vale? Es bastante ancho para que podamos trabajar muy rápido con la extracción del cargador. El disparador, en este caso, podemos pedir este tipo de disparador o el que nos dé la gana, que sepáis que cualquier de los accesorios lo podemos pedir a nuestro gusto, ¿vale? Podemos cambiarle las cosas. El botón de extracción del cargador lo tenemos en este lado y también en el otro lado. Aquí. Vale, muchos han especulado y han dicho que qué es, de dónde viene, que por dónde, todo, ¿no? Vale, lo que es el cuerpo principal, esta zona de aquí del cuerpo principal, proviene de una G&G. ¿Por qué se ha elegido una G&G en este caso? No, porque el cuerpo de resina nos gusta mucho, no se nos va a romper, no se va a doblar y luego, por otro lado, no va a tener holguras como un cuerpo metálico. Pero, evidentemente, si nosotros queremos este mismo modelo metálico, le vamos a poder conseguir y le vamos a poder hacer. Pero consideramos que es mejor el cuerpo de resina que el cuerpo metálico, ¿vale? Así que ahí también queda desplegado el de dónde viene este cuerpo. Bueno, el pistolete nos van a venir todos con este tipo de pistolete, más que nada porque es muy ergonómico a la hora de cogerlo, ¿vale? Pero lo mismo, si queremos poner un pistolete diferente, podemos poner un pistolete distinto. Bueno, y ahora vamos a las especificaciones, que es lo que estáis preguntando constantemente en el canal, ¿no? En este caso en la fanpage, tanto de Zona 47 como la de North Custom. ¿Qué es lo que lleva la réplica para ser tan buena? Bueno, pues el cero, se puso a nombre cero para empezar todo de cero, evidentemente, ¿vale? Tanto el exterior como el interior, para sacar una réplica definitiva y poder jugar en cualquier lado con ella y tirar lo mejor que se pueda, evidentemente. Bueno, ¿qué es lo que lleva? Llevamos un gearbox reforzado, que es un gearbox de calidad. Por otro lado, llevamos un pistón con peine de acero, ¿vale? Vamos a llevar también una cabeza de pistón tipo tornado. Vamos a llevar también una guía de muelle con rodamientos. Vamos a llevar un muelle corto de alta velocidad, ¿vale? La piñolería sería de acero templado mecanizado. La centralita sería electrónica y programable. Por otro lado, también tenemos un trazador MacBook interno, que nosotros simplemente, con darle a un botón, vamos a poder encender y apagar el trazador. Que eso también está fenomenal. Bueno, casquillos de cojinete de acero. Por otro lado, vamos a tener un motor high torque. Vale. Aquí tenemos un destornillador. Y ahí veis que lleva un motoraco bueno, ¿vale? Cuando queramos probar, esto también pasa con los equipos de audio. Cuando queréis probar si un altavoz es bueno, fijaros en el imán. Bueno, el cañón es un cañón de precisión pesado. Por otro lado, llevamos un cilindro tipo B y luego la goma del hop es de alto grip, sería 100% silicona. Eso es lo que lleva la réplica. Absolutamente todo se ha modificado de la réplica. Internamente y externamente. A mí me gusta muchísimo este tipo de bocacha. Me molan muy gollón. Pero lo mismo, podemos también pedir la bocacha que queramos. Aquí podemos poner un moe, por ejemplo. En este caso llevamos un canestón, pero podemos poner lo que nos dé la gana. Un moe o lo que queráis. ¿Vale? Así que todo a gusto de la persona que quiera coger el cero. Para que sea exclusiva. Os voy a enseñar ahora el otro cero que tenemos atrás. Para que lo veáis. Y luego este fin de semana vamos a ir a jugar una partida en el que vamos a ver qué tal dispara esta bestia. Porque tenemos 50 metros efectivos para dar al objetivo. Y eso es importante. Que sea efectivo. No que llegue a 50 metros. Sino que a 50 metros disparemos y demos claramente a nuestro objetivo. Os voy a enseñar ahora el otro cero. Bueno, realmente tenemos una estética igual, ¿no? Buscamos lo mismo. Buscamos el tema del guardamanos, que es exactamente igual. Con esta zona elevada, para el tema de poder encarar. Exactamente igual. Llevamos esta zona para poder apoyar la mano. Que sepáis que esto sería un añadido diferente al del otro lado. En el otro cero no lo llevaba. Que lo queremos pedir o lo podemos pedir. Es decir, que no lo queremos pedir porque lo queremos como en el otro. Pues como en el otro. La culata, como podemos ver, pues tipo cero también. ¿Por qué? Pues lo que os he explicado antes, ¿vale? Para poder jugar con Ayanza y QB. Para poder apoyarnos con una cara, etc. Y bueno, este sería un cero diferente. El disparador también es distinto, ¿vale? Y la línea, pues cambia. Cambia un poquito con la otra. Pero realmente lleva exactamente lo mismo que la otra réplica. Pero bueno, lo que realmente vais a querer, lo que más os va a gustar, es que lo veamos en el campo. Que lo veamos en acción y que veamos qué tal tira. Así que bueno, espero que os guste esa parte también del vídeo. Y cualquier comentario que tengáis, ya sabéis que podéis entrar en nuestra página web. ¿Vale? Os la voy a poner aquí, que sería la de Ayanza Zona 47. Y luego cualquier dudita, tanto en la página web, que os voy a contestar yo, como en el correo, como en el YouTube, fanpage, etc. ¿Vale? Chicos, vamos a pasar a la otra parte del vídeo. Muchísimas gracias.